¿Cuando jugabas era más pendejo? ¿También te boqueabas? ¿Saltabas dentro de la cancha o era más tranquilo? No, yo mirá... ¿Nunca te apuló alguno quizá de años en primera? Le dije... Le dije... Pero dale, Gallardo, que sos más feo que yo, le dije, Gallardo, uno de Huracán. Y fui y le dijo al árbitro lo... Dice, me estás yendo feo, me estás yendo feo. ¿Qué querés que te diga? El árbitro y yo... Después del partido, Gallardo, Maradona es mala persona porque me dijo que soy feo. ¡Es un boludo! ¡Es un boludo! ¡Lo sabe todo el país! ¡Es un papelado! ¡Es un papelado! ¡No diga nada! ¿Me entendés? Pero soy muy evidente. A mí si me dicen feo en la cancha, digo... Grande, íbolo acá, le decílo acá nomás. Es verdad. No, no. Una anécdota de Perfumo. De Perfumo. Jugábamos en cancha Huracán con River. Perfumo. Mariscal. Toda la historia. Y bueno, River tenía un equipazo. Jugaba Luque, jugaban todo. Y River hacía... La chica, esa... La ley del orzai. Entonces yo en una que me despierto, hago así, y lo veo al mariscal de frente. ¿Y? Y quería enganchar para atrás. Y hago así, y se la tiro... Te juro, se la tiro... La hago así, se la tiro para la derecha, para salir y me pegó a cabra. Me tiró, caí 50 metros. Viene Roberto y me dice... Lo cierto es que no tenés nada, nene. Le digo... Le digo... No, Roberto. Le digo... ¿Estás bien del pie? ¿Cómo? ¿Estás bien del pie, nene? ¿Qué cháveres? ¿Estás bien del pie, nene? Le preguntó. ¿Sabes la patada que me dio? Y me dijo... Lo cierto que estás bien, nene. Yo le digo, Roberto, te hice algo al pie. Te juro por Dios, cada uno que encaraba, Roberto hacía tac o pelota o hombre.